Hola que tal familia como están? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video Pues familia así como lo están viendo pues aquí en el título de abajo Una vez más me vas a andar acompañando, puedes hacer un par de órdenes en esta aplicación que viene siendo DoorDash Vamos a andar contestando pues algunas preguntas, algunas sugerencias que otros drivers, que otros dasher me han comentado ahí Muy interesantes, muy positivas y nada simplemente te voy a andar mostrando como se hace este jale Ahorita vamos a andar trabajando nuevamente por hora, para los que son nuevos te invito a que te suscribas pues aquí en la parte de abajo Me dejes tu like y me dejes tu comentario y ya te la sabes que si eres parte de la familia muchísimas gracias por andar viendo pues este contenido Como les digo vamos a andar trabajando en DoorDash, vamos a andar trabajando pues nuevamente por hora Vamos a andar dando los pros y los contras, puedes andar trabajando por hora o mejor estar aceptando órdenes por la cantidad que tu veas ahí De lo que te van a andar pagando, ya saben que trabajando por hora pues sabemos que nos van a pagar 16.50 la hora Pero obvio si la hacemos menos pues va a andar ahí variando, depende cuantos minutos pues nos hayamos tardado en hacer esa orden Creo que sin nada más que decir pues vamos a comenzar pues con este video Acompáñenme, vámonos La mera y la vera verdad yo si ocupo mi Monster para empezar el día cuando se que voy a andar trabajando full Ahora si vamos a continuar pues con este video, como pueden ver ahí en la pantalla pues esta un timer porque le puse pausa Mi horario empezaba a las 11 y termina a la 1 de la mañana, es el único horario que puede conseguir Andamos trabajando eso para subir el rating y poder ser Top Dasher, que creo que es arriba de 70 Y para poder entrar a ser Top Dasher y pues andar, no tener que preocuparnos en andar haciendo horarios Pero bueno ese ya va a ser otro tema en otro video, así que bueno entonces aquí le vamos a poner en resumir Que ya estamos listos para chambear y pues ya te la sabes que así más o menos se mira el mapa Así que bueno vamos a andar esperando una orden que nos salga, a ver si está buena Bueno más bien esta va a ser por hora así que vamos a esperar a que salga una orden Vamos a hacerla, vamos a ver cuánto dinerito podemos generar en esta mañanita Y también vamos a andar como les dije al principio del video, vamos a andar contestando pues algunas preguntas Así que vamos a esperar a que nos salga una orden, vámonos Pues familia ya nos salió la primera orden, la verdad que no tardó nada Y son dos órdenes de Canes y bueno ahí la vamos a dejar Esta si creo que vaya a ser como que una casa, pero esta me huele a como que va a ser una escuela Así que bueno vamos a aceptarla Y pues recuerde que para ciertas tiendas, ciertas órdenes pues nosotros tenemos que pagar Tenemos que hacer la orden como si fuera para nosotros Y vamos a tener que pagar pues con esta que es la Red Card Que pues te la manda Dordas cuando te registras Así que creo que prácticamente todos los Dasher tenemos esta la Red Card para tener más órdenes Así como esta, que este restaurante nosotros tenemos que ir y tenemos que decir Quiero ordenar unos tacos, una soda, ok son 10 dólares Pum la vamos a pagar, vamos a swipe porque esta no tiene chip Así que tenemos que deslizarla y nada la verdad que es bastante sencillo Ahorita van a andar acompañando Así que vámonos a ordenar estas dos órdenes Y a ver pues cuánto dinero generamos, vámonos Familia pues ya llegamos ahorita a esta tienda que viene siendo Canes Y como pueden ver ahí tenemos pues las órdenes que son dos Una para Alejandra y otro para Gael Y pues prácticamente cuando llegamos aquí al restaurante Vean aquí nos dice cuánto se supone lo que tenemos que pagar Que son 18 con 46 Pero mayormente siempre es un poquito más Y vean aquí dice lo que tenemos que ordenar Y pues igualmente para esta orden que es de Gael Tenemos que ordenar solamente esto Y vamos a pagar 10 con 99 Y como les digo solamente en este tipo de órdenes Solamente se puede pagar con la Redcar No se puede pagar con... O creo que también tiene la opción Creo que todas las plataformas tienen la opción Que si por hay algún error en tu tarjeta Tú puedes pagar de tu bolsillo Y ellos te lo van a reembolsar a tu plataforma Ya sea de DoorDash o de Uber Pero la verdad yo nunca he hecho eso Pero pues básicamente estas son las únicas dos opciones Con tu Redcar o pagar de tu bolsillo Y ellos te lo van a reembolsar Pero como les digo nunca yo he hecho eso Así que bueno vamos a ordenar pues estas órdenes ¡Acompáñame! ¿Tienen que ver la box combo? ¿Box combo? Sí A veces se me olvida que heridas son para cada quien Es así más o menos de sencillo Fue familia A veces que luego a veces me pongo nervioso En estar ordenando Y grabando a la misma vez Y que no me equivoque en ordenar algo que no sea Que no esté correcto Ya una vez que la ordenamos familia Pues aquí le vamos a poner pues que también Ya la recogimos Y ya una vez las dos en verde Le podemos dar continuar Y pues nos va a mandar a la primera casa Como les digo esta es una casa Pero pues creo que sí La segunda es una Es una escuela Y casi no me gusta Porque pues hay mucho relajo por ahí ¿Me entienden? Así que bueno Vámonos a dejar pues esta primera orden familia ¡Acompáñame! ¡Vámonos! Pues familia Ya llegamos a la primera orden Que va a ser esta casita Igual quiere que se la dejemos en la puerta Lo único que no sé Es las de dos Que va a ser esta la bolsa más grande Pero son dos cocas Y una es Sweet Tea Y no recuerdo cuál es Sweet Tea Familia A ver ya supe cuál es cuál Así que vamos a dejarla ¡Ay Dios mío! Y pues así fue esta orden Vean que pues ahí le tomamos la foto Le damos que ya la completamos la orden Vean aún no nos sale cuánto hemos ganado Si la persona nos dio tip o no Y pues vamos por esta segunda orden familia Nos vamos a hacer aquí Diez minutitos nos vamos a hacer Y como les dije pues es una High School Así que normalmente ahí casi me tardo poquito Porque a veces la persona no sale O me dice que la ve en el gimnasio Que la ve acá en tal edificio Pues obviamente yo no conozco la High School Entonces no sé dónde dejarla Y de igual manera casi nunca dan ti Más que un dólar, dos dólares por lo mucho Pero bueno así que ese es el jale Vamos a dejarla pues a la High School ¡Vámonos! Familia pues ya llegamos aquí a la High School De hecho la persona ya me mandó mensaje De que va a estar ahí afuera Y que va a tener no sé qué va a andar teniendo puesto Vamos a ver dónde nos podemos estacionar Para dejar esta entrega Pues ya quedó esa orden Espero que se haya visto bien en cámara Como la entregué Ahora sí vámonos a lo que te truje Vamos a ver cuánto generamos familia Después de la foto pues viene lo interesante Cuánto dinero generamos Y chan 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 Solamente generamos 14.40 Le hicimos en 40 minutos 10 dólares nos pagó DoorDash 3.50 y alguien no dio ti Pero no sé quién sea Si fue el de la High School O fue el de la casa Que yo creo que fue el de la High School Porque como les digo que anteriormente Cuando vengo a hacer órdenes a la High School O a escuelas Pues casi no dan ti Pero bueno ganamos 14 dólares en 40 minutos No lo sé ¿Tú qué piensas? Déjalo aquí en los comentarios Vámonos para nuestro hotspot Para contestar pues algunas preguntas Y nada así que a seguir trabajando familia Vámonas Familia pues aquí tenemos la otra orden Vamos a aceptarla antes de que no la ganen Que literal el restaurantito pues está ahí No estamos tan lejos Pues vamos a andar contestando estas preguntas familia Pregunta Hebreo Dice Yo tengo una cuenta de México Y estoy en Estados Unidos Si cambio de región Me pediría seguro social ¿Verdad? Y exactamente hermano Las cuentas de tu otro país No tienen nada que ver Ya sea que seas de Argentina Ecuador México La cuenta que tengas de Uber Eats No te va a servir igual que en la de Estados Unidos En ese caso tuvieras que crear otra cuenta Con otro correo Un número de Estados Unidos Tu seguro social Tu número de licencia Todo ese mergueteje Pues de que ya lo he explicado En resumen no puedes usar tu misma cuenta de México Acá en Estados Unidos Porque hay varias personas que me han preguntado eso De que si nada más cambian de región O que deben andar haciendo Y es totalmente crear una cuenta pues desde cero Esta pregunta me la hizo Jenny Y dice ¿Qué hago amigo? Ya la descargué Pero me dice que no hay espacio Creo que esta pregunta fue en la En el video que hice de Instacart Pero pues también la quise contestar aquí Porque esta pregunta pues puede abarcar A todas las aplicaciones de delivery Que cuando tú te intentas pues registrar Te dice de que ya está ocupado Que está full Y que te van a poner en la lista En la famosa lista de espera ¿Qué es lo que debes hacer en estos casos? Entonces lo que les recomiendo Es de que anden buscando otro zip code Donde el área si está disponible Simplemente investiga en el zip code No sé si estás en San Antonio Puno de Dallas Forward de Houston Y normalmente pues te van a andar aceptando Pues David pregunta ¿Solamente trabajas haciendo deliveries? ¿O también has trabajado haciendo viajes A personas en Uber? Fíjense que nunca me he animado A llevar a personas en la aplicación de Uber Siempre he hecho deliveries pues de comida Pero ustedes ¿Qué dicen? Comenten aquí en la parte de abajo Si les gustaría que ande haciendo deliveries Pero en vez de comida A llevar ahora sí más que nada pasajeros Comenten aquí en la parte de abajo Ahí también me da curiosidad De que cuánto pagan Y todo ese mire que tenga Pero no Nunca he hecho viajes de personas Siempre pues de comida Y ahora sí familia Vámonos a hacer esta última orden Y después voy a contestar otra pregunta Está un poquito más larga Pero eso ya va a ser pues Al final del video Así que vámonos Familia pues Se me olvidó llevar la cámara Pero ya aquí tenemos la orden pues De el tal Joshua Así que vamos a dejarla Ya le pusimos aquí confirmar al teléfono Y nada Vámonos 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 Acompáñame Familia pues Ya llegamos aquí A esta otra orden Que viene siendo la tercera casa Que creo que va a ser esta Vamos a tomarle una foto Y bueno familia pues Ya que le tomamos la foto Vamos a darle aquí en confirmar Y pues en esta orden Ganamos 11 dólares con 31 Le hicimos en 28 minutos 7 con 81 Y pues 3.50 de tip Y total Entonces 11 con 31 Pues no estuvo nada mal 11.31 por 28 minutos En la otra orden Nos hicimos 40 Y ganamos 14 Y eso que fueron dos órdenes Y creo que pues Fue un poquito más complicado En estar llevando las dos Bajar y pagar Y todo este show Pero bueno Así está este merketengue Así que déjenme acercarme Un poquito más Hacia mi casa Para contestarles La última pregunta Así que Yo ahorita los veo Vámonos Bueno familia pues Vamos a andar contestando Esta última pregunta O sugerencia No sé cómo Básicamente sea Pero dice MotherView Dice Buen Buen video hermano No te recomiendo Que aceptes Todo lo que te salga Trata de conseguir Al menos 1.5 por milla O vas a perder Mucho tiempo Y dinero Si baja el rey De aceptación No importa Es solo una métrica No cambia nada Las órdenes Que te envían O dejen de enviar No eres un trabajador No eres un trabajador De ellos No tienes que aceptar Todo lo que te envíen Eres un contratista Independiente Prestando servicios A estas aplicaciones Solo espera Las órdenes buenas Alguien agarrará Las órdenes bajas Que tú rechazas Y en un momento Solo estarás tú En la zona Para poder agarrar Las órdenes buenas Que salgan También para poder Hacer buen dinero Tienes que tener Múltiples aplicaciones Al mismo tiempo Y llevar varios pedidos Al mismo momento Yo llevé En varios momentos Cinco pedidos Cinco pedidos Diferentes Doble orden En DoorDash Doble orden En Uber Y una orden En Google Tienes que saber Los tiempos máximos De cada aplicación Para entregar Para así Ordenar Cómo entregarla Sin tener Ninguna penalización Ya que al recoger Múltiples órdenes No llegarás tan rápido A los lugares Pero normalmente Te dan suficiente tiempo Para entregar Solo te pasas Dios mío Ya me cansé de leer Bueno pues al final Yo creo que esta es Una muy buena sugerencia De que me dice Que no acepte Pues órdenes tan bajas Que al menos Acepte 1.5 por milla Pero pues yo creo Que aquí es algo Contradictorio Porque a veces Me quedo esperando Buenas órdenes Y no sale nada Y no sale nada Y no sale nada Y sigo Sigo esperando Que a veces yo digo Ya hubiera aceptado Aunque sea algo La hago sumamente De volada Y a ver si ya me saca Y algo más Y así sigo Prácticamente te estar Trabajando Todo el tiempo Pues en lo contrario También creo que es Algo lógico Que no acepte Las órdenes bajas Alguien más Las va a aceptar Y pues cuando venga Una orden buena Pues serás el único Que anda en tu zona Y andas haciendo Órdenes buenas Creo que también Es algo bueno La verdad que Todo esta biblia Que me escribió Es un buen consejo Por eso lo voy a andar Poniendo aquí Y se me hizo algo interesante Les meto este comentario Porque se me hizo Una opinión Muy muy constructiva La verdad que lo voy a tomar Mucho mucho en cuenta Y ahora opinando En tener múltiples órdenes Y pues en su momento Intenté hacer múltiples órdenes Pero la verdad No me hallaba Me estresaba mucho Al andar viendo Los tiempos de las órdenes O literal Las órdenes me quedaban Totalmente al opuesto Y a veces las personas Me mandaban mensajes Me llamaban de que Oye Veo que vas a una dirección diferente Quiero asegurarme Que vayas a mi dirección Y todo ese estrés La verdad que No le hallé mucho Pero eso va a estar Bastante interesante En andar haciendo un video Con múltiples órdenes Ya que ahorita Pues conozco un poquito mejor Mi zona Y nada familia Pues yo creo que Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Bastante Recuerda que es así No olvides compartir Este canal con tus amigos Y familiares Para que más gente Se una a esta hermosa familia Que viene siendo De Ángel Guevara Y pues nada Esperen más videitos De otra nueva aplicación Y todo este Merequetengue Nada De verdad Muchísimas gracias Y espero que te unas A esta familia Y nada Ya sabes que yo soy Ángel Y los veo pues en otro video Vámonas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!